Antes de continuar con el vídeo, te invito a que me ayudes suscribiéndote al canal, y que compartas este vídeo con todos tus amigos. Hola gente de Youtube. El día de hoy vamos a aprender a cómo actualizar los drivers de nuestra PC. Es muy importante tener actualizados los drivers para que la PC tenga un mejor funcionamiento. En este caso veremos dos métodos para actualizar nuestros drivers. Pero antes les recomiendo crear un respaldo del sistema. Ya que muchos después me van a comentar, que después de actualizar los drivers, su PC comenzó a caminar, o comenzó a bailar, o esas cosas random que comentan. Bueno ustedes se crean el punto de restauración, y si les dio problemas en su PC, al actualizar los drivers, ustedes pueden volver al punto de antes. Una vez aclarado esto ya podemos comenzar con el vídeo. El primer método para actualizar los drivers será el tradicional. Así que nos vamos al buscador de inicio. Luego vamos a buscar, administrador de dispositivos. Así que luego entramos. Después se te va a abrir una ventana como esta. Como pueden ver aquí tenemos esta lista. Y esta lista es de todos los drivers de nuestra PC. Si tienes problemas con el audio deberás ir a actualizar tus drivers de sonido, para ver si puedes solucionar ese problema. En este caso para actualizar un driver, es muy sencillo. Solo debemos ir al driver que queremos actualizar, y lo vamos a seleccionar. Y luego nos vamos a este icono, y al apretar nos saldrá esta ventana. Tenemos datos del drivers. Y nos pregunta como vamos a realizar nuestra actualización. En este caso la que les recomiendo es usar esta. La de buscar el controlador actualizado automáticamente. Ahora empezará a buscar en internet, si hay una nueva versión del controlador para proceder con la actualización. En este caso a veces, esta opción no es tan efectiva buscando actualizaciones. Como pueden ver a mi me dice que el controlador es el mejor, pero como les dije antes no está tan efectivo buscando nuevas versiones. Así que el también les recomienda usar el Windows Update, para encontrar mejores controladores. Bueno este es el primer método. Si te funcionó, recuerda que me puedes ayudar con una suscripción al canal. Ahora pasamos con el segundo método. Para el segundo método, lo vamos a hacer con uno de los mejores programas para actualizar los drivers. En este caso vamos a usar Driver Buster Pro. Yo les voy a dejar este archivo en mi página, así que ustedes se lo descargan por completo. Es totalmente gratis, y no olviden suscribirse al canal, ya que me estoy arriesgando compartiéndole este programa gratis. Bueno gente cabe recalcar que usaremos una versión portable ya que está full. Bien para empezar vamos a extraer este archivo. Lo puedes hacer con el WinRAR, si no lo tienes te dejaré un enlace para que lo descargues. Luego te va a botar una carpeta y vamos a ingresar a ella. Aquí adentro encontraremos todas estas carpetas. Así que vamos a entrar primero a la app, luego entramos a Driver Buster. Y aquí buscamos el archivo Driver Buster. Le damos clic derecho y luego lo vamos a enviar al escritorio para poderlo abrir. También lo puedes abrir desde aquí mismo. En este caso lo voy a abrir desde el nuevo acceso directo. Les recomiendo abrirlo con privilegios de administrador. Bien gente este es el famoso programa. Como pueden ver es la versión 7. Cuando lo abras te va a venir en inglés, así que lo vamos a cambiar al español, para que sea más sencillo la explicación. Solo sigue mis pasos para ponerlo en español. Bien amigos como pueden ver ya está en español, espero no estén comentando como se pone en español. Para actualizar los Drivers solo debemos apretar en analizar. Ahora el Driver Buster, espesará a buscar si hay nuevas actualizaciones de nuestro Drivers. En mi caso solo me faltan actualizar 4 Drivers. Así que ustedes deberán tener menos o más. Lo puedes ir actualizando uno por uno, pero como tenemos la versión profesional, podemos actualizar todos los Drivers con un solo clic. Te va a salir un aviso que debemos tener desactivado cualquier antivirus, para que el programa no tenga problemas con la actualización. Así que voy a desactivar el Windows Defender, si tienes el mismo antivirus puedes seguir estos pasos. También te va a avisar de algunas cosas que pasarán cuando se esté actualizando los Drivers. Bien gente ahora solo debemos esperar hasta que se descarguen por completo los Drivers y se actualicen. Cuando todo eso termine te va a salir una ventana como esta. Diciendo que todos los Drivers fueron actualizados correctamente. Te recomiendo reiniciar la PC, para que se actualice por completo los Drivers. Bien gente si este video te fue de gran ayuda puedes suscribirte al canal para nuevos videos.